Sigo sentado en el diván y solo aquí detengo el tiempo Miro despacio sin notar que alrededor nada es igual La nieve abunda en el lugar, todo es real, puedo sentirlo Oigo a los árboles hablar y maldecir la oscuridad Música Este cristal me refugia del rencor, puedo vibrar en mi mundo artificial Agonía del dolor, todo fluye sin perdón, es natural mi sortilegio universal En mi mente de espiral acometo una verdad Que me obliga a enmudecer, a enloquecer Son paredes de cristal Me refugia del rencor, puedo vibrar en mi mundo artificial Solo en mi mundo artificial Solo en mi mundo artificial Solo en mi mundo artificial Mi sortilegio universal Mi sortilegio universal Mi sortilegio universal Solo en mi mundo artificial Solo en mi mundo artificial Música 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 Música